hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego es ley de españa y bueno en este episodio tenía pensado jugar una partida más con la silenciosa si bien en el episodio anterior ya me pasé el juego con este personaje tan sólo hemos subido una partida de la silenciosa al canal y creo que bueno pues habría que intentar hacer otro tipo de partida con otra estrategia porque la verdad es que es muy versátil este personaje y habría que intentarlo no a ver si nos sale una partida un poco diferente y bueno la del episodio anterior pues fue súper rota no esa combinación de la reliquia que mejoraba la fuerza de las cartas gratuitas de que no gastaban energía quiero decir junto a los cuchillos pues fue algo muy 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 roto y no creo que volvamos a repetirlo con otro tipo de estrategia desde luego porque es algo muy que no se da a menudo porque el juego normalmente está muy balanceado y en eso ahí sí que lo rompimos bastante no pero bueno supongo que está hecho aposta para que también a veces hay alguna que otra estrategia más desproporcionada que otra no bueno pues vamos con la silenciosa y aviso que no voy a poder elegir reliquia y por qué bueno pues porque acabo de lo voy a reconocer no tengo ningún reparo y es que he estado grabando un vídeo y me ha salido una reliquia que no me gustaba vale entonces he reiniciado la grabación y claro cuando reinicia la partida también pues ya no te sale la opción de elegir reliquia si acaba si no has jugado una partida larga claro así que no podemos elegir reliquia que lástima pero bueno salimos con siete más de pvp de pv de salud qué bueno menos da una piedra vamos a ver hay bastantes interrogaciones por aquí pero las hogueras en lo interesante habría que ir por los bordes y aquí encontramos más voy a ir por el margen izquierdo aunque luego vemos que creo que por aquí podemos pillar una más vale y hay un el problema es que vamos a tener que cruzarnos sí o sí con un élite pero bueno iremos a por él iremos a por aquí ir a por esta hoguera y de qué manera pues intentando coger la máxima de interrogaciones posibles está por aquí vamos a ir pegaditos por la izquierda y vamos a hacer una una partida bastante arriesgada porque vamos a ir a por el élite quizás más pronto que tarde y eso podría hacer que esta partida saliera mal sobre todo porque no soy muy buen jugador sobre todo por eso bueno a este que matan los rápidos a ver si puede caer en el siguiente turno si no a lo mejor voy a tener que recibir daño 3 por 6 18 en teoría claro es que siempre me pasa lo mismo no lo matamos se queda uno de vida pero bueno demoraremos un turno más y en el siguiente cae seguro que tenía miedo de que no me bastará la defensa pero si me basta no pasa nada la verdad que las cartas nos han sonreído y gracias a eso tampoco recibimos daño bueno vamos a empezar un poco esta me gusta bastante la suelo pillar aunque obviamente habría que potenciarla porque así apelo así normal 25 de bloqueo es igual que esto pero te permite robar dos cartas que eso siempre viene bien robar es una buena mejora la robar cartas vamos a intentar deshacernos de este aprovechando de que en este turno bueno es que siempre pasa lo mismo soy muy gafes bueno a ver no pasa nada ha ido bien hemos conseguido con la mano asquerosa de dos cartas de ataque eliminar a uno y encima una de ellas no era ni de ataque era era esta que hace tres de daño ya me dirás tú en fin es que a veces me da mucha rabia porque parece que el juego te trollea cuando necesitas cartas de un tipo te da de otro sabes si necesitas en un turno hacer un turno de ataque te da cartas de defensa parece que lo hace apuesta al juego y ahora al revés fijaros sabes ahora al revés necesito cartas de defensa y me da de ataque y ya voy a tener que comerme dos de daño pero bueno yo creo que el juego no es totalmente aleatorio es como que tiene un código complejo donde las cartas son un poquito remeditadas en función a cómo va el combate vamos a decirlo así no para siempre fastidiarte sino para darte a veces una de arena y una de cal o algo así yo creo pero bueno son tonterías mías bueno ahora no me puedo quejar porque está esta ronda es de ataque y he tenido tres de ataque así que no están nada mal es bastante bastante bueno o por lo menos soy un poquito afortunado diríamos y bueno muerto votos de daño tampoco es mucho bueno hemos conseguido una perdón hemos conseguido una de defensa así que si bien está podría venirnos muy bien esta hace bastante pupita 14 de daño lo que pasa que tiene luego el handicap que te quita todas las cartas que no sean de ataque hombre si la utilizas al final del turno vamos a probar quiero probar cosas cartas nuevas me la llevo gasta poca energía y hace bastante daño y aparte se puede mejorar hace 18 de daño que tampoco es una barbaridad pero bueno quiero probar cartas nuevas intentar hacer algo diferente pero bueno la verdad es que esa no no combina con ninguna tampoco es algo muy vale este el primer turno tenemos más energía con esta reliquia está bien la verdad que el primer turno suele ser el turno donde necesitamos un poquito de mejora porque a veces empieza el combate un poquito duro así que es una buena reliquia yo creo las hay mejores pero bueno ahora por ejemplo tenemos cuatro de energía y fijaros que ya empiezan atacando con 12 así que nos viene bien ese extra de energía aquí incluso robamos dos cartas más esta es una carta que hay que usar al final para que no me quite cartas de defensa esto simplemente considero que hay que tener la precaución de bloquear antes de atacar para que no te quedes sin cartas de defensa es un poco la precaución que hay que tener porque otro a ver la carta en sí tampoco es muy buena hace 14 de daño vale sí pero hay mejores lo problema es que ésta no no se puede potenciar más allá de la forja es el lo que le veo que si no es una carta muy especial pero bueno bueno pues nada defensa no no es que me hayan tocado cartas muy defensivas ahora pues si ahora ya podemos gastar esta y matamos no no lo matamos creo que sí muere porque no le da tiempo a utilizar el bloqueo efectivamente es que este enemigo si le quitas vida saca un caparazón pero si lo matas de golpe no le da tiempo a sacar el caparazón así que muere vale vamos a debilitarlo ronda de ataque y bueno pues no está mal porque le hemos hecho tres cartas de ataque no ha sido mala suerte ha ido bien y ahora morirá porque sólo le quedan cinco de vida a no ser que me toquen todas las cartas de defensa pues muere aunque necesita usar dos porque estaba debilitado vale tres cartas incoloras esto no me suele gustar mucho al usar en un combate random vale aquí se nos abre la puerta de veneno o bien ir un poco plan cartas de libertad que no hacen para llevar esta es que está hace 15 de daño fijaros está hace 14 de daño y gasto a gasta la mitad de energía pero claro está roba dos cartas lo de robar lo de robar cartas siempre me mola es que no quiero ir de veneno lo tengo un poco aburrido 3 por 7 21 pero claro 3 de energía colega esto lo veo muy rocambolesco sinceramente bueno hay que prepararse que viene el élite a ver qué tal si se va la partida a la basura o salimos sorprendentemente ilesos vale aquí necesito con esto ya tengo suficiente vale hecho mal en descartar una carta de ataque me acabo de dar cuenta lo que vamos a bueno esto lo voy a reservar para el élite lo que pasa que a lo mejor me arrepiento porque no lo veo no lo veo muy útil pero bueno más que más malo que bueno quiero decir no pero bueno no te obliga a esto no te obliga a coger cartas miraremos a ver y a lo mejor lo uso vale aquí no me atacan así que vamos a aprovechar para hacer pupita dos cartas en el siguiente turno me vendrá bien para poder defender más y me quedé sin energía pero bueno ya sólo queda uno así que esto no debería ser un problema 13 de defensa menos mal que hemos matado al otro vale metemos un poquito de defensa sub justo y ahora pues esta no la puedo usar así que un ataque básico pero bueno poquito a poco pero seguro no creo que vaya a atacar este ahora ataca con menos y encima lo podemos debilitar así que bueno ronda muy defensiva esta me permite me permite robar y mira me ha salido esta que guay casi muerto por eso me gusta cartas que te permitan robar porque a veces la verdad que es una cosa que me mola de la silenciosa no me acuerdo si el blindado tenía creo que también tenía cartas para robar pero la silenciosa tiene cartas que roban muchas cartas y eso mola creo que sí que eso no lo tenía tanto el blindado estaba menos menos chetado en eso creo esta es muy útil me gusta mucho y a falta de otras pues me la llevo al final pues decía que no pero bueno vamos a tener que ir de rollo de veneno porque no queda otra es que hay que elegir o sea es que no sé que otra cosa hacer así que vamos a meterle a este veneno a tope y si pillo otra carta de veneno la pillaré si me sale quiero decir bueno aquí hay que defenderse de 7 vamos a ir poquito a poco no debería haber problema en el peor de los casos se irá con mi dinero no sé si envenenarlo venga vamos a envenenarlo estamos tardando mucho en matarlo y puede que se escape a ver si tengo alguna carta esta hace pupita el problema es que voy a sufrir daño si uso esta carta así que voy a arriesgarme a que salga con mi dinero porque no quiero ahora creo que se escapa ya ah no va a robar otra vez joder tío 12 de ataque en serio y no me sale la de debilitar porque cojones no me sale la de debilitar tío bueno pues voy a tener que tío no me sale la de debilitar pero que cojones pasa pues mira no quiero recibir daño coño no quiero le quito 5 de veneno por lo menos pues nada se va con mi dinero eso seguro apuéstalo porque se va con mi dinero menos mal una ronda donde no hace nada y justo lo que siempre digo fijaros que cabrón es el juego y me da dos cartas de ataque bueno pero ahora 7 de veneno vale se va pero ah tiene 11 hay que hacerle 11 de daño bueno hasta luego no se ha ido con mi dinero pero estaba a punto bien jugado aunque ha habido suerte yo creo que esta es mejor porque hace mejor sinergia con hace 14 de daño vale así que al final vamos a tener que ir de veneno es que esta es parecida a la otra que he cogido esta también me gusta mucho pero esta fijaros es que hace 14 de daño si se combina con la otra aunque en verdad no es tanto porque esta en verdad no está tan bien porque fíjate esta hace 14 de daño pero claro tiene el inconveniente de que tiene que ser jugada al final claro es que a veces uno se deja llevar un poco por la emoción de ah es que si tengo tengo otra de veneno ya esto no se que pues tampoco es para tanto hace 14 de daño que no te flipes claro se puede mejorar la carta serían 20 y pico y tal entonces si claro la carta una vez mejorada una vez mejorada esta si que hace bastante daño porque serían 20 de daño vale mientras que esta sería mejorada 18 de daño y aparte tiene el problema hombre no hay mucha diferencia pero tiene este al problema por eso digo que al final este juego es una suma de acciones positivas vale porque estas dos si bien tienes que tener la suerte de usarlas si lo haces claro es que en verdad está todo muy medido y no hay hay pocas cosas que estén mejor que otras en verdad pero bueno aquí voy a intentar quitarle el escudo bueno que coño vamos a despertarlo ya porque me ha tocado una mano bastante buena así que si le hemos quitado el escudo y un poco de vida así que y aparte tengo dos cartas extra para la siguiente la siguiente ronda así que muy bien jugado yo creo fíjate tengo un montón de cartas ahora para elegir y podemos debilitarlo así ganamos más cartas todavía necesito 8 de bloqueo justo y vamos a descartar una defensa porque no la necesito y ahora pues venga vamos a hacer una apuesta a largo plazo y le vamos a meter veneno y aparte si me sale la otra serán 14 de daño vale esto es un elite si mira ahora son con esta son 14 de daño pero espérate porque necesito defenderme bueno recibiré 8 de daño esta le hace lo mismo que esta en verdad aquí da igual fijaros pero vamos a usar esta a ver que ocurre nada pasa nada es lo mismo le iba a quitar lo mismo con esta que con la otra ahora si me ha quitado vida vale ahora no hace nada y como suele pasarme siempre bueno vamos a robar dos cartas vale lo debilito bueno ha sido una una ronda un poco de mala suerte porque no le hemos hecho casi daño es que me da rabia ¿no? porque cuando es una ronda que puedo atacar a saco me salen malas cartas de ataque normalmente y ahora que necesito defender me salen malas cartas de defensa es que siempre pasa lo mismo por eso digo que esto de suerte no tiene nada tiene mala follada pero bueno voy a robar voy a robar no espera sí necesito defenderme estoy debilitado la defensa bueno vamos a atacar un poco porque si no esto no acaba nunca hay que asumir un poco de daño si no está a punto de morir ya bueno no ha ido mal la verdad sincero el combate ha ido bastante bien la verdad la 11 de veneno mira ni siquiera necesito atacar pero bueno por si acaso muerto vale esto me da más espacio para pociones está muy bien esta reliquia y bueno la verdad yo creo que otra de plaga sabiendo que incluso hemos dicho que no está tan rota esta carta son 14 pero no es bueno es que voy de veneno pues mira es que yo que sé es que voy de partida de veneno así que hay que cogerla yo que sé esa está bien un daño adicional esto empezará a tener más utilidad a partir del segundo nivel porque a lo mejor en este nivel no solo jugar tres habilidades en un turno pero el segundo nivel sí bueno hemos derrotado un élite y ahora ¿qué? vamos a por otro élite sí porque voy a coger una hoguera extra vamos a ir a por otro élite porque vamos a coger una hoguera extra a ver si eso a ver vamos a forjar ya porque creo que no he forjado todavía ninguna ah sí forjé forjé una la de ataque de veneno ¿no? sí vamos a forjar una defensiva siempre intento empezar por esta así que vamos a respetarlo creo que no me aporta demasiado pero tengo la manía de potenciarla porque bueno no gasta energía porque te da un bonus de debilidad al enemigo todo el rollo ese ¿no? para patapín patapam bueno poco ataque tenemos por aquí pero bueno haremos lo que se pueda podría haber usado esta antes a buenas horas me hubiera dado el veneno ay 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 alma de cántaro en el élite voy a usar pociones ¿vale? que que eso que eso que eso dos cartas más para el siguiente turno se divide vale venenito menos mal que salen sin atacar me están jodiendo ¿eh? vale veneno para el enemigo este no muere que putada lo matamos da igual joder genial y esto y me da cartas extra para el siguiente turno que no las necesito siquiera pero bueno está más jodido el aimer fíjate que ronda tío que puta ronda de mierda todo cartas defensivas y eso que tenía una, dos, siete cartas una, dos, tres cuatro, cinco, seis una sola de ataque pero bueno va a morir igual que más da estás muerto amigo el veneno te mata joder cuatro pociones ¿eh? muy bien roba cartas esto no me gusta esto es muy rocambolejo es que no me gusta nada esto vale vamos a mejorar otra carta no me voy a curar vamos a mejorar una de ataque pues venga vamos a mejorar esta ya que vamos del rollo veneno ya son veinte de daño ahora sí que empezamos un poquito a aprovechar la sinergía ¿no? de de aplicar veneno con esta a todos a la vez que eso es lo bueno que tiene y luego esta le da un bonus de veinte hacemos veinte de daño que no es que sea tampoco la barbaridad ya sabemos que la silenciosa hace daño pero no por una carta en concreto sino por una combinación de muchas cartas porque lo bueno que yo creo que tiene la silenciosa respecto al blindado es que tiene cartas que que hacen que que sean grat o sea que no gasten energía o que o que te dan energía extra y entonces al final usan más cartas de las que sueles usar con el blindado es un poco la sensación que yo tengo ¿no? no es que sea radical sino simplemente es ligeramente superior en ese aspecto creo buah elite vamos a usar pociones no me va a tocar la de veneno que putada de todas maneras tienen artefacto aunque el veneno no se el veneno creo que si que es bloqueado por el artefacto bloqueo de wise no hace nada la debilidad vale aplicamos veneno bueno venenito hace efecto porque a este le hemos quitado el artefacto no ah vale podemos hacer más daño me bebo todas las pociones madre mía creo que estoy exagerando pero bueno vale vamos a hacer uno de defensa joder ha ido bien claro entre que nos hemos subido la fuerza y le hemos debilitado pues al final nos lo hemos merendado la verdad que bueno que gastar las pociones me ha venido bien para minimizar daño buah pero ahora estoy sin pociones vamos a sufrir ahora vamos a sufrir ronda defensiva vale he aplicado tres de habilidad que son de bloqueo y le hemos hecho daño múltiple no hemos hecho un daño de chiste me quitan cuatro no tres me quitan tres de vida es un elite yo creo yo creo que puedo dar gracias a que no me hayan quitado más vale veneno ronda de ataque tenemos tenemos dos cartas adicionales en esta ronda que viene espero que no me salgan estas de de mierda estas cartas que me están metiendo joder espero que no me salgan pero a ver ah vale 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 menos mal ya decía yo que donde están las putas cartas vale hemos usado de nuevo eso vuelvo a recibir daño a puta mierda macho inevitable es que es un elite es un elite así que es lo que hay venga venga vamos muere desgraciado ok vale tres más de veneno se queda con 22 y ahora estás tú solito amigo ante el peligro como no me toco una mano muy mala me parece a mí que están no me vas a hacer ni cosquillas hasta luego Lucas vale si descanso 15 más pero claro es que esto es algo muy me va a venir bien para recuperar la vida ahora pero ganar energía extra para el siguiente turno esta me gusta mucho no gasta energía y nos da energía y roba dos cartas o sea en verdad esto está súper guay ¿no? está súper bien esta me encanta ya la habíamos usado creo en el episodio anterior no me gusta esta carta por cierto esta carta creo que es del esta carta es de otro esto es una pasada me están dando una carta del blindado me están dando una carta del blindado fijaros que las cartas de la silencio son todas con el marco verde pues me quieren dar aquí una carta del blindado no la quiero es una mierda bueno pues habrá que curarse ¿no? estoy bastante jodido la verdad bueno vida llena por lo menos buah y este también a veces te pega unos somantopalos buen comienzo de combate no es que claro no todavía no le había causado el veneno así que esa carta no ha hecho efecto doble qué pena pero bueno ya tiene veneno para el resto del combate voy a guardarme el veneno para cuando se divida o mejor no lo voy a usar ya porque quiero asegurarme de que no sé de que no me ataque antes de que se divida vale vale tiene pero porque si he utilizado no he utilizado una carta yo flipo de verdad no sé que ha pasado tío estoy aquí en fin bueno 20 no esto es la débil son 14 de está a punto de de dividirse divídete divídete cabrón madre mía le hemos hecho un daño tremendo tremendo si ya sale la interrogación se divide metamorfosis power ranger venga divídete amigo no todavía no se divide hijo de perra como que no te divide desgraciado ahora se divide hostia ha costado si le matamos no se dividiría pero claro le ha quedado 35 de vida todavía bueno ahora es cuando es complicado realmente y esto porque le aplicamos veneno no me queda muy claro esto no lo sé bueno mejor tenemos muchas cartas de baba vale hay que matar a los pequeñitos antes de nada y me salen cartas defensivas guay bueno de todas maneras me tengo que proteger a ver si me tengo que proteger un montón lo que pasa que el combate ya está ganado vale así que voy a voy a asumir el daño que me van a hacer y ahora lo hemos reducido bueno de todas maneras ahora me tengo que defender porque no tengo cartas de ataque que pueda usar bueno casi absorbo me van a hacer daño si me van a hacer bastante 11 de daño pero bueno joder el jefe no pasa nada me han debilitado bastante bueno madre mía le quedan 10 de vida que reventada estamos jugando bien la verdad que está saliendo una buena partida si bien no están pasando cosas muy locas que a veces uno mola que ahora pues es que ha sido una reventada otra de estas no hace 13 de daño a todos los enemigos agota está bien 13 de daño a todos los enemigos está bien una maldición al abrir cofres me gusta solo combates élite vale me llevo esta pero hay que tener cuidado con los cofres si tenemos cuidado con los cofres no pasará nada claro es que los cofres te dan reliquias es una putada pero bueno bueno me la juego hemos venido a jugar habrá que pillar muchos élites para compensar bueno pues mira si quieres pillar algún élite ya de entrada si voy por aquí me va a pillar un élite sí o sí pues hemos venido a jugar vamos a ir a por este élite y luego iremos por aquí porque ya otro élite me parece una locura así que de momento tengo claro que voy a ir por aquí vamos a ir por aquí una partida muy temeraria voy a por élites yo juego muy mal y esto no me suele salir bien pero bueno hay que arriesgar vale 13 de daño a todos toma ya necesito defenderme de 20 o si lo mato de 10 pero no lo voy a matar le queda un montón de vida vale debilitamos vale me defiendo un poco más y ahora qué 15 de daño y robo dos cartas más en el siguiente turno bueno vamos a recibir daño 4 me han tocado pocas cartas de bloqueo lo bueno es que están bastante dañados y no creo que se vayan con mi dinero vale energía adicional esta carta está muy rota y robamos cartas está súper rota esa carta esta carta es buenísima esta hay que cogerla siempre porque esto es un no tienen nada negativo es todo bueno no tienen nada malo nada absolutamente nada eso me encanta vale podemos matar a este pero con esta no porque bueno sí pero hay que dejarla para el final vale primero hay que hacer todo bueno hay que defenderse vale vale si va a morir este solo necesito 10 de defensa vale así que con esto me basta y aparte ahora pues con una de 8 ya le mato pero bueno en teoría podemos usar esta sin problema ahora me quita las cartas de bloqueo porque es el handicap de esta carta que te quita las cartas de bloqueo de defensa o bueno cualquier tipo de carta lo que pasa es que me han quitado la de veneno tío porque me han quitado la de veneno ah porque es una de habilidad bueno pues hay que tener cuidado porque esta aunque sea de ataque claro es que es de ataque pero es de poder vale es de poder porque es un ataque indirecto porque envenenas vale 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 ok pues fallo mío pero bueno no pasa nada porque este tío no se va a largar no creo aunque todavía no está muerto pero hombre me han tocado muchas cartas de ataque yo creo que morirá si y ni siquiera iba a irse en este turno así que sobrados vale no sé si pillar esta porque tenemos una parecida vamos a pillar esta de nuevo así hacemos 20 de daño que eso para la silenciosa está bien 20 de daño ya tenemos 3 quizás podríamos coger otra más de veneno pero que no sea como estas que sea otra que cause veneno o algo vale en todo caso pero yo creo que va bien vamos bien servidos ostia 382 podemos comprar aquí una buena reliquia esta me encanta me la voy a llevar al final del esto para un jefe va genial 50 de daño al final del séptimo turno me la llevo pero claro ahora me quedan 80 que tenemos un mazo esto es ataque ataque esto vendría a ser un poco neutro ataque 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 y ataque necesitamos una carta defensiva vale pues me voy a tener que llevar esta no es que sea mi mi debilidad es para balancear un poquito el mazo porque si no no me van a salir suficientes cartas de ataque de defensa más que nada para tenerlo balanceado otra tienda y vamos a por el elite amigo bueno a ver este parece débil pero tiene 100 de vida tiene bastante vida eso es lo malo vale vamos a defendernos solo es que es lo que estoy diciendo tengo demasiadas cartas de ataque lo que estaba comentando bueno pues uso esta poción y a la mierda ah cuidado cuidado con esa carta que me está jodiendo no pasa nada creo que esta vez no no ha llegado la sangre al río 13 de daño está muy bien esta tío y encima colectivo ¿sabes? necesito yo creo que tengo que dejar ya de conseguir cartas de ataque y vamos a centrarnos ya en en cartas defensivas a ver si me toca alguna cuidado con los cofres también vale energía positiva para copil 7 de defensa 7 de defensa reventada vas a morir amigo Un ataque, tío, en serio Bueno, va a morir igual Hasta luego, y Lucas Una de fuerza, genial Necesito una carta defensiva Pero es que me están dando muy malas Pero bueno, quiero balancear el mazo Así que me la llevo Y lo de robar cartas nunca está de más Pero claro, son cartas muy débiles Tenemos que forjar alguna Y mejorarla Bueno, 99 por la cara Bueno, pues vamos a por el élite Dios, aquí la clave es matar a este Al líder Porque estos no paran de regenerarse, ¿vale? Vamos a envenenar Vale Joder, macho 20 de defensa Me van a hacer pupita de la mala Una élite Buah, me van a reventar, ¿eh? ¿Y por qué no he envenenado, por cierto? No sé Ah, vale Ahora he envenenado Ahora Ok Toma ya Le he quitado a los esbirros Pero ahora lo regenerará de nuevo Y encima No te creas que va a perder un turno En regenerarlo No, no Ahora vienen Ah, no Todavía no Está solo, ¿eh? Está solo Ojito Y esta le quita 20, chaval Toma ¿Qué te parece, amigo? Y esta le quita 14 Esta le quita 6 Esta es para robar, tío La tenía que haber usado antes Soy gilipollas Sí La tenía que haber usado antes Mal jugado Y ahora es que los trae Y atacan en el mismo turno Bueno, estos dos Este no Bueno, voy a defender un poquito Me quedo sin energía Tendría que haber sido Un poquito menos Agresivo Me van a hacer 3 de daño No es que sea un drama Pero Ha ido bastante bien el combate La verdad Quizás He cometido algún fallito Pero ha ido bien Y ahora se van estos Ah, socorro Hostia Esto es bueno Pero claro Si abro cofre Me salen maldiciones Poción de regeneración Que va muy bien Para la silenciosa Porque no se regenera Vale Esta es buena Esta Esta me va muy buena Esta es muy defensiva Vale No se si era No se si era por otro elite No se si era por otro elite No, no, no Otro no ¿Qué es esto? Ah, es como que No había visto nunca esta carta Te quita un poquito de energía Pero te da fuerza Bueno, tío Que va Hombre, esto para la silenciosa Está bien Porque no tiene cartas Que le suban la fuerza Pero Joder Una mierda Una reliquia Pero Luego te la quita Pero claro Si no la tienes No la pierdes, ¿no? Bueno Me curo Luego vamos a ir A por otro elite Yo creo que sí Que voy a ir A por otro elite Así que No me voy a curar Voy a forjar Y habíamos Tengo que balancear Un poquito, ¿no? Porque he mejorado Tengo bastantes Mejoradas de ataque De defensa Muy pocas Así que A ver Esta es la de adrenalina Esta está muy rota La de adrenalina Está muy rota La voy a mejorar Para mí Está muy rota Bueno Ahora el cofre Maldición Y luego tienda Buah ¿Qué hago? Es que Me van a meter Una maldición Y luego hay tienda Es que no hay tienda Ya Como no me salga Aquí o aquí Voy a ir con la puta Maldición todo el juego Pero bueno Me la voy a jugar Así sale una partida Chula Vale Esta No hace nada malo Solo Ocupa bulto Vale Pero el problema Es que sale En la primera ronda En la primera mano Es lo malo Me dan la fresa Que me sube Que me sube La salud Máxima Y aparte Me regenera Un poco La salud Y esta Está muy bien Los élites Tienen menos Energía Así que vamos A ir a por un élite Vamos a ir a por este Que de todas maneras Quería ir ¿No? Bueno No lo sé Ya veremos Tienda Vale Esta está bien Esta va muy bien Ahora las cartas De defensa Son muy buenas Brutal Ahí nos han roto La partida Tío Nos han roto La partida Tío Ahora todas Las cartas Malas No son tan malas Nos han roto La partida Ahora sí que voy a Por el élite ¿No? Y encima Tienda Chaval ¿Y qué? ¿Qué tengo que comprar? Porque es que ya El mazo Es demasiado grande Cartas No quiero ¿Eh? Cartas No quiero Ya Con lo que tengo Me tengo que apañar Solo voy a coger Alguna rotísima Puedo comprar Esta reliquia Está bien Me da un bloqueo extra Cada ciertos turnos No es mala Es una buena mejora Pociones Yo veo Esta Como va a ser Para toda la partida Me la voy a llevar Esta lo que hace Es que me da Un poquito de bloqueo extra Cada 4 o 5 turnos Que nunca viene mal Así de gratis Vale Aquí entonces No me curo Al final ¿No? Porque Joder Que loco estoy ¿No? No me curo Tío Debería curarme Es que Si me voy a curar Tío Porque es que A ver No bueno No me curo Tío No me curo A ver Vamos a mejorar Esta Para hacer más pupita Esta ¿Cuánto sería? 17 Madre mía Que fuerte Esta carta me gusta mucho Lo que pasa es que agota Tío Vamos a mejorar esta Porque es que ahora En verdad Habiendo mejorado Las cartas básicas Voy a ir a por alguna Que haga pupita De verdad Bueno Este es bastante cabrón Este enemigo Vale 7 de energía Toma moreno Vale Toma ¿Qué te parece? Le hago daño Y me defiendo Le debilito Ahora me hace 15 Necesito otra más De defensa Pues esta Y robo cartas Y ahora Pues hacerle daño Son 13 Y como no está envenenado Pues 26 Madre mía Es increíble Lo que le estoy haciendo Chaval A mí me queda Uno de energía Ah mira Ha hecho El efecto este De usar muchas de habilidad Le hemos hecho Un daño extra Lo único es que no Está envenenado Ahora lo vamos A envenenar Vale Robo cartas Necesito defenderme Vale Voy a tener que Recibir 2 de daño Esto le hace 13 de daño 9 Y está envenenado Para la siguiente ronda Vale Así que ahora Esta le hace El doble de daño Y encima Él no ataca Madre mía Que reventada Colega Bueno yo creo que ya La única Esta si la voy a añadir La destreza Pero ninguna más La última Que añado al mazo 26 cartas Creo que son demasiadas Bueno a ver Que tal el elite No habrá que curarse Uy este Quita mucha vida Ah pero Ah tiene el handicap De que ya perdió El 25% Aquí Gracias a esta reliquia Bueno Entonces Rotísimo Necesito un poquito Más de bloqueo Vale Ahora Hostia Adrenalina Chaval Que bueno Lo vamos a envenenar Ya Madre mía Si es que La carta de adrenalina Está rotísima Tío Está rotísima Esa es una Segura Para la Silenciosa Y ahora la putada Es que todavía No está envenenado Así que Cuidado Con usar esta carta Déjala para el final Porque te puede quitar otras Pero bueno En verdad Esta hace 13 de daño Esta hace 12 Y esta hace 17 Toma ya Madre mía Vaya Vaya primer turno Colega El tío estará El enemigo está jodido Pero vamos No ha atacado todavía Y ya le he quitado Más de la mitad de la vida Y encima no me hace nada Ahora encima Lo podemos debilitar Tiene veneno Madre mía Necesito protegerme De 12 8 16 Y ahora con esto Es que le quito 15 Pero es que tengo Dos cartas adicionales Para el siguiente turno Es que Siempre ir sumando Vale Vale Ahora Yo creo que la destreza Ya como está el combate No la voy a usar Vamos a defendernos De 15 Uff Vamos a jugar seguros No quiero daño Una sola de ataque Pero bueno Ya le hemos hecho el ataque Gracias a A esto de aquí No A ver Abre cartas Vamos a meterle veneno No Son 20 de daño Una sola carta Pero Que hace Jodida Y el venenito Que le hace un poquillo Más de daño Y ya está muerto Es que ha sido Un combate brutal Brutal Y muere ya Y nos dan una reliquia Esta no me había venido No la había tenido nunca Un veneno adicional Pues oye No está mal Podría ser mejor Pero bueno Vamos de veneno Así que va bien No voy a coger otra Aparte no está mejorada Esta suele estar bien Está bien Es como que Siempre suma También Es una de las que siempre suma No tiene nada malo Porque el problema A lo mejor esta carta Te sale de inicio Pero no No te perjudica O sea no te perjudica Robas otra Y si es de Y si es de De habilidad Te dan bloqueo Creo que de ataque Ya vamos bien No quiero desbalancear El mazo Solo voy a añadir cartas Que no No estropen el mazo Esta no la estropea Vale Esta es un extra Siempre Que no tiene nada malo Pues no sé si Bueno me voy a curar No hay que ir de Sobradetes Aunque tengo regeneración ¿Eh? ¿Y qué sería? Para mejorar Por ejemplo Esta Estoy loco ¿Eh? ¡Estoy loco! No me he curado Madre mía Y no me he curado Vengo aquí al jefe Venga vamos Me tomo la de regeneración Claro Me tomo la de regeneración Porque si no Venga Robo dos cartas Espera Primero Debilita Usa la destreza Y ahora Roba las cartas Y me dan 6 de energía Venga vamos Y tengo una carta inútil Pero Sale poco Por lo menos Tampoco es tan malo Venga veneno Como no 16 de daño Agota Joder Cuanta energía Niño Roba Roba Ah mierda Que asco Todas defensivas Ah poción de Hostia Soy gilipollas Tío Porque no me bebo La poción de fuerza Porque no me bebo La poción de fuerza Tío Subnormal Y aquí había que ir A por los acolitos O no Que no me acuerdo Tío Yo voy a ir A por el tío Este Que quieres que te diga Los acolitos Es que no me acuerdo Si había que ir O no Necesito 14 De defensa Verás que esta Me da más De defensa Tío Mira Hemos hecho un daño Adicional Por el abre cartas Veneno Aunque no quiera matar A los acolitos Los estoy matando Indirectamente Con lo que Afecta a todos A la vez Vale Esta por ejemplo No tiene nada De malo Lo que podemos ganar Es bloqueo gratis Y no lo hemos ganado Pero Nos sale una Carta alternativa Y pues ya está No pasa nada No tiene nada De malo Podemos haber ganado Bloqueo gratis No ha habido suerte Vale Pues nada A ver Esta me da 10 De bloqueo Esta me da 17 Vamos a recibir Bastante daño En esta ronda Vale Y bueno Pues vamos a ir Haciéndole bastante Pupita Aquí al coleccionista Porque A ver si lo conseguimos Matar Antes de que nos mate Él Va a ser Ha sido muy atrevido No haberme curado Vale Pero bueno Madre mía Que reventada Dios Vaya reventada Que me ha hecho Pues aquí la partida Puede acabar Puede acabar La partida Pero si Yo creo que tendría Que ir a por los acólitos Me estoy equivocando Mira Por usar mucha Carta de habilidad Vale Vamos a hacerle 28 de daño Y con esta 14 De daño Es que claro Hasta que haya Un turno Donde me Me salgan Pocas cartas De defensa Me revienta Es que me revienta Encima ahora me va a llenar De Debilitado Madre mía Ahora si que me va a reventar Pero bien Ahora si que me va a reventar Pero bien Me va a matar Este turno es muy jodido Hombre Ha muerto El acólito Los acólitos Han muerto Menos mal Y lo regenera ¿No? Es que no lo se Porque claro Quizás Lo malo que he hecho En este combate Ha sido no matar A los acólitos Primero Pero bueno Indirectamente Han muerto ¿No? Vale Lo debilitamos Tenemos que descartar Una Tío Pues va a tener Que ser esta Venga Que lo tenemos Casi muerto Venga Vamos Que está cayendo Rápido Joder Que reventada Es que Está siendo duro El combate Porque me está jodiendo Pero yo le estoy jodiendo Más Que él a mí Así que al final Va a morir Antes que yo Vaya Fíjate Que reventada Tío No Al final Ha ido bien Pero Me estaba Dañando Muy rápido Estaba haciendo No estaba Haciendo un combate Había que acabar Pronto con él Porque Esta me la llevo Como no Me la llevo Porque está rota Esta tampoco Está mal No Pero es que Esta Esta carta Engaña mucho Porque te da Las cartas Las vuelve Gratis O sea Sin gastar energía Pero es que Normalmente Ya a estas alturas Del juego Puedo usar Casi toda la mano Entera Sabes No lo veo Demasiado bueno Yo creo que no Depende de la estrategia Que lleves Eso depende Es la única Que me puedo llevar Y Vale Ya no puedo usar Pociones Pues me llevo esta Ya no puedo usar Pociones Buah Perdón Bueno Me está gustando La partida Porque estamos Teniendo muchas Reliquias Hemos matado A bastantes élites Para lo que suele ser Habitual en mi Estamos viendo Alguna cosita Chula ¿No? ¿No? Bueno Tampoco He hecho nada Muy extraño Simplemente Pues se me está Tengo un mazo Bastante bueno Yo creo No sé Es que Tampoco sé Si tiene alguna carencia Quizás las cartas Defensivas Son un Un poco malas Salvo Salvo esta Bueno Es que esta en verdad No es que sea buena Defensivamente Si son 13 Si son 13 de defensa Pero Ataca y defiende Lo bueno Bueno a ver Eh Hogueritas Habría que ir por el medio Pero luego va a haber un élite Si o si Así que yo creo Mejor ir por aquí Aunque aquí también hay un élite Es que es eso Tío Pero bueno Aquí hay dos hogueras Así que vamos a seguir esta ruta Así que Hasta este élite Vamos a ir Cogiendo Estas dos interrogaciones Aunque no hay tienda Pues que le vamos a hacer No hay tienda No hay tienda Vale Pues venga Voy muy loco Eh No pienso las cosas demasiado Pero bueno Esta que no 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 da nada malo Mira Fijaros 3 de bloqueo Por la cara Sin perder nada No tiene nada malo Esto igual Energía por la cara Sin perder nada Es que estas cartas Son Lo que digo Que tiene de bueno La silenciosa Ese tipo de cartas Que no quitan nada Esta si Esta te quita un espacio En la mano Porque no robas Pero Joder Le hemos aplicado debilidad O sea Veneno Vamos a Poner esto Destreza Que habría que mejorarla Más bloqueo ¿No? Y ya Joder Es que Estoy sobrado energía Tío Esta Se permite robar Y todavía Tengo dos de energía Toma Madre mía Niño Madre mía Este primer combate Facilito Pero bueno También es que Hemos llegado Muy bien Luego los elites Tienen menos vida Hay que acordarse De eso No muere Yo creo que todavía No Así que hay que Defenderse Está envenenado Trece Veinte De daño Se queda con nueve Le quitamos cuatro De veneno Se queda con cinco De vida No ha muerto De milagro La poción Me la quitan Vale Yo creo que No voy a añadir Nada Esta ocupa Lugar en el mazo Así que No lo veo bien Aunque no Gaste energía Así que No me la llevo Esa es como La ira O algo así No está Nada 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 Vamos No voy a añadir Cartas A no ser Que no Perjudiquen El mazo De ninguna Manera Bueno Aquí Cuidado Que tienen espina Vamos a matar A este primero Necesito más defensa No Catorce Justo No Creo que Si Son veinte De daño Así que No necesito Protegerme Más Y aparte Ha muerto Ese Y Yo creo Que ahora Puedo Permitir Atacar A uno Sin miedo A que me Hagan Daño Creo Dieciocho La pregunta La pregunta es ¿Abriré un cofre O no lo abriré? Yo creo que sí Me vale la pena Dos reliquias A cambio De una maldición Yo creo que sí Siete de energía Toma Pero antes de nada Ponte bloqueo No me han dado bloqueo Pero Aquí sí Bueno Este turno No me hacen nada Ellos Así que Aprovechemos Están envenenados No Vamos a hacerle Quince de daño Mejor Con esta Y por qué no Pues esta también Mierda Me han quitado Uno de vida Ya está No voy a usar esta Porque me quitarán Más vida Vale No me ataca ¿Cuál me quito, tío? Es que necesito Dejar alguna de defensa Voy a quitar la de destreza Y se queda Con uno de vida No voy a añadir nada Demasiado ataque Que ya no El actuar Si no quiero cartas Sin coloras Ah, puedo elegir Si la quiero No la quiero Bueno Bueno Esta no me quita Nada Y esta tampoco Vale Vale Me llevo esta Tampoco están tan malas Incoloras A veces paso de ellas Pero Es que son caras Y Tampoco suelen ser buenas Para mi gusto Para mi gusto Vale Me van a atacar Así que me pongo Un poco de destreza Eh Bueno Descartamos La maldición ¿No? Claro Hombre A ver Vamos a Necesito Necesito una más Defensiva Ahora ya podemos Atacar No están Envenenaditos Vale Vale Uf Necesito defenderme Bastante En este turno Son un montón De 15 21 Ah Suficiente Vale Me quedan Dos de energía Pues Que sea Un golpe Básico Y Esta Bueno Uno fuera De combate Pero Está ahí Dormido Puede Despertar De nuevo No vamos Una Ostras Ostras Ah Puedo Robar Cartas Y agota Hasta Hace Daño Colectivo Necesito Defenderme De 16 Joder 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 Macho Cuanto Ha Reventada Están Envenenados No 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 Se Como Tengo Tanto Tanto Energía Ahora Robo Todavía Puedo Usar Otra Madre Mía De Veneno Madre Mía Cuantas Cartas He usado En este Turno Es Increíble La silenciosa La cantidad De cartas Que llegas que usar entre una cosa y otra ha sido gracias a que he usado dos cartas de adrenalina bueno está envenenado este los dos nueve de defensas listo tratamos a este no muere se queda con uno de vida que me dejó de este enemigo que vuelven a resucitar que asco no acaban no mueren nunca tío nos falta un poco de contundencia tío bueno este muere ya solo no hay que atacarlo vamos a preocuparnos de si mato a este serían 16 de defensa que necesito no me basta pero bueno vamos a matar a este y joder este no va a morir qué pena o si no muere por dos qué rabia voy a recibir seis de daño se están regenerando en serio tío me cago la puta pero cuántos hay solo hay uno fue hasta fuera pero recibido daño al final bueno es que también esta me la llevo tío es que me la llevo esta de defensa es muy buena a llevar esta la última que me llevo es que de ataque tengo demasiadas vale aquí voy a fallar a posta no quiero cartas fallo a posta porque no quiero cartas esto es más una putada que una ventaja no quiero cartas porque si ganas hay cartas te las tienes que quedar bueno aquí no sé si curarme no voy a forjar vamos a forjar esta está muy rota bueno élite y un élite en el tercer nivel esto vamos a morir bueno tiene un 25% menos de salud al menos vale no me ataca pero es que está hasta mucha energía bueno este me da miedo yo una vez creo que lo gané pero iba muy roto vale ahora ya atacar vale no está envenenado no puta mierda que pena esta también ataca no este tiene que hacernos algo jodido no sé qué era no me acuerdo de momento es débil pero se está guardando el poder a ver qué carta quiero esto que es para agotar hostia a vale lo que hace es agotar una carta no quiero que agote ninguna necesito más defensa todavía le queda 200 de salud y este cada vez está atacando con más fuerza que yo creo que ese es el problema en este turno no hace nada se está envenenado toma pupita de la mala nos da sobra energía y todo uff me va a matar qué miedo me da claro está preparando ya un ataque doloroso necesito defensa bueno esta me la voy a guardar para robar más cartas en el siguiente turno bueno me hace 3 de daño no es mucho ahora 35 menos mal que lo puedo debilitar se quedan 26 recibiré 6 de daño está envenenado le quito un montón de vida hasta luego cocodrilo 30 madre mía cada vez hace más esta nos viene muy bien ah mira mira esto que es 6 de bloqueo cuando reinice la pila vale 6 de bloqueo por la cara me encanta esto que me da un montón de de bloqueo y le debilitamos y está muerto amigo no no va a morir pero ahora sí ahora sí muere hasta luego muy bien ha ido el élite de lujo ahora podemos elegir entre una carta más o cómo es esto no ya no voy a añadir nada a no ser esta no no añado nada demasiadas cartas pues no sé muy bien esta reliquia lo que me da lo veremos con los enemigos normales no me tengo ni que curar ojo eh que no me tengo ni que curar yo creo vamos a forjar destreza ¿no? para ganar a forjar destreza así en un combate largo irá sumando cada turno es una mejora permanente para el combate bueno aquí yo creo que podría pasar del élite ahora sí que voy a pasar de este élite y me preocupa más coger interrogaciones es que claro tenemos que venir por aquí no hay vale ya está no voy a ir a por más élite yo creo ya otra injugable innata buf necesito ir a la tienda me cura las tiendas además la tienda donde estaba no hay tienda estoy jodido dos maldiciones y encima combate aquí en la interrogación buah roba cartas roba cartas esta que agote tío vale 7 de energía necesito protegerme 7 de energía no vale no está envenenado vamos a usar esta primero dos cartas más para la siguiente ronda 13 porque no está envenenado todavía pues listo y esto que es esto es rojo ah es que este este hace un ataque aleatorio cada vez que le golpeamos una cosa rarísima esto aquí puede pasar cualquier cosa 11 creo que usa las cartas mal ¿no? joder me han quitado vida tío me han quitado vida hostia es verdad tío que puta mierda colega que asco de enemigo es que va cambiando su ataque tío bueno mejor así acabamos el turno así no hace ataque bueno de todas maneras vale un parásito genial pues no sé yo creo que ha sido peor madre mía que mal juego tío que mal juego la virgen defensa ole con ole está envenenado vale 24 de ataque a no 7 de ataque yo ataco que cojones 7 11 de ataque vale bien ay 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 que mal juego 11 me la juego venga me la juego como venía a jugar esto sería 20 de daño y está 15 a ver si puedo hacer las 2 que coño ah no no puedo hacer las 2 15 pues mira toma 38 jaja vale pues mueres ya o que mueres o no mueres si si porque el veneno no le afecta la armadura pero por si acaso creo que muere si vale si me dan una carta extra esa es la la reliquia hace eso si la reliquia esta la rueda de oración hace eso a ver esta es gratis en verdad pero ocupa lugar en el mazo y no robas así que no me la voy a llevar y aquí pues es que lo mismo tengo demasiadas cartas 32 cartas tengo en el mazo que también tengo 2 maldiciones pero bueno vale no hace nada el enemigo así que vamos a aprovechar joder me han salido las 3 maldiciones esta esta no se me ha ido tío me cago en todo tío que desgraciado ese enemigo me ha dejado esta carta que cabrón adrenalina chute esta esta es que no la quiero para nada fuera defensa me van a reventar me cago en todo mucho ataque pero defensa no tenemos nada tío vale vale ahora me toca la de defensa cuando cuando tengo que atacar genial aplicamos debilidad para que no haga tanto daño ha subido ha subido la fuerza así que más o menos se queda igual vale 21 de vamos a robar cartas vale ya tenemos los 21 ahora atacar combate más largos estos que hay de tercer nivel que hacen eternos está envenenado así que 20 de daño 15 de daño más cartitas para el siguiente turno cuida con esta vale siempre hay que usar al final por si acaso vale está de gratis me dan bloqueo extra ahora necesito bloqueo pues toma bloqueo y ataque 24 3x8 creo que justo ya no necesito más de defensa esto hace 20 de daño esto me permite robar cartas debilitamos y hay algo más de ataque por aquí no no esto aplica debilidad pero ya no no me basta nada ya esto ha agotado la matrioska agotó el parásito madre mía bueno en este turno no me atacan y muerto vale esta hace 6 de daño no solo voy solo quiero cartas que tengan 0 de energía y que robes cartas si no nada si no no pillo nada bueno esta esta son 7 de veneno no 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 y no la pregunta es voy a por el elite o no de momento vamos a hacer este combate y luego ya vemos no es que estoy súper dañado eh no me había dado cuenta tío bueno a ver y no me ha tocado ninguna defensiva ninguna carta defensiva estás loco bueno reventarme 14 de daño que absorbo como un capullo no puedo usar pociones no me ha tocado ninguna carta defensiva vale necesito defensa y ahora voy a flipar a ver defensa defensa envenenamos y atacamos bueno este turno va bien a ver el siguiente si no hay mala suerte porque como le de por atacar a los dos no solo ataca uno menos mal adrenalina genial venga vamos no espérate 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 esta 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 la buena esta la buena vale 3 de defensa necesito más vale ok pues mete esta muy bien la verdad que ha salido muy bien el combate vale esta que no me gusta aquí todo en medio cuidado cuidado primero defensa vale el parásito este asqueroso bueno 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 está muerto adiós adiós pistolas fritas bueno esta mira está bien esta es la típica carta que podemos llevarnos porque no me quita nada y robamos dos cartas esta si me la puedo llevar esta no gasta hace 16 de daño pero luego empieza a ser una molestia un grano en el culo esta empieza siendo una carta buena vale porque hace 16 de daño y no gastan nada pero luego empieza a ser un grano en el culo así que en un combate contra un jefe no 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 la quiero en mi mazo vale pues a ver estoy muy dañado para ir a por un élite así que está claro que vamos a ir a pedir la hora para llegar a la hoguera y y enfrentarnos al jefe y rezar un padre nuestro duplicar una carta del mazo venga dupli ah y como me duplico una maldición que no 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 gracias como me duplico una maldición estoy apañado que tiene huevos hacerlo el juego que es muy cabrón es que la mira tío las tres de inicio madre mía tiene tela menos mal que el primer turno solo ataca uno ha hecho mal pero bueno tendría que ir primero a por este tío ahora que lo pienso pero bueno voy a ir voy a ir primero a por este me he equivocado vamos a matar a este y luego iremos a por este o ya veré 47 cuidado 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 tengo que descartar dos en serio hostia que tengo que descartar no jodas pues entonces no era tan buena la hostia han venenado no tiene vamos a ir a por este que está ganando bloqueo en cada turno y no me gusta nada vamos cuidado cuidado que me hace mucha pupita 20 venga ya lo tenemos ahí debilitado ya lo tenemos ahí vamos adrenalina muerto y bloqueo toma moreno y este tiene veneno pues toma 20 de daño hasta luego vale no ya no quiero nada de esto esta es muy buena tío para que no la voy a poder mejorar así que da igual me queda con un montón de oro eh que putada tío voy a tener que descansar y me quedo con 72 porque teníamos un bonus por ahí de un 15% extra o algo bueno pues nada jefe final ha sido una partida buena yo creo que pase lo que pase la subiría al canal ha sido un poco larga la partida pero bueno que así es este juego vale eh yo creo que sí que ha sido una buena partida pero bueno quizás no hemos hecho o sea no no creo que me pase el jefe creo que me va a matar me faltan pociones eh tampoco tenemos un super mazo pero bueno creo que me va a matar la verdad sinceramente me va a matar no hemos venido muy rotos pero bueno ha sido una partida chula hemos conseguido muchas reliquias así que bueno vamos allá bueno esta primera mano había muchas cartas y no sé si tenía un bonus de energía creo por una reliquia así que ha ido bien pero se acabó la suerte ya eh bueno ahora no puedo robar tantas pero bueno esto me permite robar vamos a envenenarlo necesito defensa no me han salido cartas defensivas genial pues nada voy a absorber bastante daño en este en este turno es lo que pasa que tengo algunas debilidades bastante gordas tengo algunas debilidades bastante gordas y el jefe final está muy roto que ha pasado tío nada pues que este jefe te hace de todo tío es un desgraciado está jodiendo es muy difícil este jefe es muy difícil te quita fijaros que tiene esto del tiempo cuando juegues 12 cartas tu turno termina es que está súper roto tío está súper roto este jefe es muy cabrón va a tocar el peor de todos va a tocar el peor de todos bueno se ha intentado hay turnos donde consigo aguantarlo pero la mayoría de turnos me está jodiendo y la putada que tienes es eso que al décimo turno cada 12 cartas te roba el turno es que tiene huevos la cosa tengo cartas muy buenas pero es que si no me tocan está envenenado sí por lo menos está envenenado algo bueno tenía que tener bueno me ha robado el turno en un buen momento me ha robado el turno en un buen momento ha ido bien esta vez pero es que yo que sé bueno ahora parece que va bien pero es que eso de robar el turno es una puta mierda ahí me ha reventado cuando me ha robado el turno no sé si podía robar carta nada he dudado 24 de daño me faltan cartas defensivas 12 de daño venga vamos estamos haciendo bastante daño es que ya estoy muerto no tío pero era tanto de verdad que tanto no sé yo joder colega que putada por un momento lo veía posible pero es que ahora me ha quitado un montón de vida creo que no era tanta la que me tenía que quitar no sé a ver voy a descartar dos no quiero cartas defensivas hemos aplicado debilidad cuidado que va a jugar mierda tío que puta mierda me va joder estoy muerto estoy muerto fijaros dentro de una carta me roba el turno estoy muerto aparte mira que mano me ha tocado que puta mano me ha tocado dos maldiciones ninguna carta es que este jefe es que muy cabrón también tiene el tema ese de que bueno pues nada mala suerte yo creo de todas manera voy a subir el vídeo al canal porque me ha gustado la partida así que bueno es una pena me mató que pena bueno a ver he cometido bastantes fallos la verdad pero que tampoco voy a estar aquí pensando hasta mañana ha sido muy buena partida un buen intento creo que había posibilidades de haberlo ganado quizás la mala suerte el tema este de que no era muy consciente de los peligros que tiene este jefe si no me hubiera prevenido un poquito más también a veces es un poco la suerte porque si yo llego aquí con a lo mejor alguna poción de resucitar o alguna cosita que hace que esto pues te puede permitir pasarte el juego bueno nuevas cartas desbloqueadas que pasada la daña de una navaja no sé muy bien qué es cartas de navaja pero bueno muy bien pues sí la verdad que como como he dicho no necesariamente voy a subir los vídeos donde me pase el juego ha sido un buen intento llegando al jefe final ha sido una partida que hemos visto bastantes cosas de la silenciosa que bueno algunas ya las vimos en la partida anterior pero su personaje muy peculiar que tiene muchos poderes ocultos que se pueden combinar y hacer un personaje realmente muy muy peligroso y de verdad que yo creo que hasta más rejugable que a lo mejor el blindado para mi gusto no sé si seguiré insistiendo con la silenciosa porque bueno al final ya me lo he pasado con ella así que creo que a lo mejor podría ahora ya intentar con otro personaje porque la verdad es que es cierto que también el juego llega a ser un poco repetitivo a pesar de ir cambiando de personaje porque al final no deja de ser siempre combatir combatir así que no quiero saturarme del juego y por eso para no saturarme para intentar ver todos los personajes al menos yo creo que voy a en el siguiente episodio ya cambiaré al siguiente personaje eso será un sopleo de aire fresco pero al final como digo siempre es combatir entonces por eso digo que no quiero insistir demasiado con un personaje porque luego a lo mejor ya me canso y ni siquiera lo intentaré con los otros así que bueno si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Slade Spaya hasta luego